Y Ariel Rodríguez Bocio, que son... ellos pertenecen al movimiento de los friganos, lo que te contaba hace un ratito. Con la duda yo quise parar porque veía que no metían si el jabón era jabón, si era agua, si un científico. No, bueno, hace un tiempo salió una nota sobre el movimiento frigano en la nación y tenía algunos errores. Bueno, vamos a charlémoslo con nosotros. ¿Cómo anda la banda? ¿Todo bien? Bienvenido chicos, ¿cómo va? Gracias, muchas gracias. Bueno, ¿quién nos mete un poco en el mundo de los friganos? Frigano es una palabra que parte de veganismo y free que es libre. El veganismo es una filosofía de vida que en el aspecto dietético adopta la alimentación vegana, es decir, vegetariana pura, sin carne, ni lácteos, ni huevos, ni miel. Claro, nada que venga de algo que tenga ojos. Nada de origen animal. No es solamente no comer ni carne ni pollo, tampoco ni lejos, leche, nada. Exacto. ¿Y cómo se alimentan? Frutas, verduras, semillas crudas, algas. La alimentación se llama... ¿No es un bife? No. No. Si nos pegan, no. Bueno, ¿arranca por el lado de la alimentación o arranca por otro lado? Bueno, por un lado, el llegar al veganismo, una de las vertientes es buscar la paz, la justicia, el bien común, no dañar. Y el movimiento frigan sería procurar vivir libre. Libre del sistema capitalista, libre de necesidades, de opresiones, de... ¿Y se puede? Se puede, claro. ¿Hace cuánto vos estás...? Hace tres, cuatro años. Tres, cuatro años. ¿Y qué pasó? ¿Por qué agarraste y dijiste, che, mira, yo me voy a meter acá? Desde chiquito busqué soluciones para el mundo en que vivimos. Creo que si somos sinceros, a nadie nos gusta la injusticia en que vivimos. Cada segundo envuelven dos personas de hambre y cada día tiramos tanta comida como para alimentar a la mitad de la población mundial. Eso es 1.300 millones de toneladas de alimento en buen estado. En los supermercados, en todo el mundo, tenés empleados que recorren las góndolas sustrayendo los alimentos que van a vencer en dos días. Eso se compacta dentro del supermercado y viaja directo al basural. Luego tenés, para mantener la hegemonía de los países capitalistas, se inventan guerras. Sabemos del atentado de falsa bandera del 9-11, etc. Y, bueno, buscando soluciones para ese mundo, encontré información de ecología, empecé a cuidar el agua, a no tirar papeles, etc., a reciclar. Encontré que, haciéndome vegano, salvaba 95 vidas animales por año, salvaba 4.000 metros cuadrados de bosque por año. Por cada kilo de carne se gastan 20.000 litros de agua. Por cada kilo de arroz se necesitan 335 litros de agua. Con lo cual, estaba ayudando muchísimo más que cambiando el cuerito a la canilla. Que, paradójicamente, quien es vegano también tiene esa conciencia, ¿no? Pero, bueno, sentí que nada alcanzaba, porque hago mi cambio personal. Entonces, empecé a difundirlo, sentí ese compromiso. Pero, ¿cómo se difunde en una estructura, no sé, sea como la nuestra, que uno no cree en nada, en nadie, que uno es muy consumista? Y dice, bueno, ¿cómo podés mantener o comunicarle a la gente, a tus amigos, a tu familia, o gente que puede decir, este me va a entender, y no caer en una reunión y decir, che, este pibe está loco? Bueno, justamente por la frustración de no conseguir el efecto que quería, o el cambio era muy, el contagio era muy lento. Entonces, yo fui volviéndome cada vez más radical. Primero fui vegetariano, después fui vegano. Toda la vida fui anticonsumo. Siempre reciclaba de todo, aprendí a fabricar de todo. Y nunca había encontrado una manera de poder prescindir del dinero para alimentarme. Y, bueno, de un tiempo a esta parte, encontré una amiga, me mostró que hacía esto, recuperaba alimentos que se descartan en buen estado. ¿Cómo los recuperabas alimentos? Como te digo, en los supermercados. ¿Pero vos vas a un supermercado? No, yo dejé de ir al supermercado, aun cuando compraba los alimentos, porque no consumo nada refinado, nada enlatado, nada cocido. Claro. Y, no, voy a las verdulerías, ahí en el barrio me conocen, algunos me guardan, no sé, una manzana machucada. Antes de recuperarlo, pagaba por esa manzana machucada. Porque sentía que yo tenía que hacer algo, yo quería hacer algo para cambiar esa situación, que el alimento en buen estado no se tirara a la basura. Forme parte del intercambio. ¿Cómo es una forma, por ejemplo, de recuperar esa manzana que decís que está machucada? Podés ir a la verdulería y pedirle, por ejemplo, antes de... ¿Pero no pensás que por ahí les puede hacer mal por ahí comer comidas que no están en buen estado o no? Es que a una manzana machucada le sacás la parte machucada. Y listo, lo mismo que la banana, por ejemplo. Podés estar hablando del producto que el tipo que va a comprar la verdulería no lo va a comprar. Claro. Que esto casi está casi... Perdió estética. Sí, perdió estética y por ahí perdió lo que uno está acostumbrado a nosotros. Así que, che, esto no está bueno, pero sin embargo está bueno. Sí. Sí, el tema es, no sé, Doña Rosa lo que le gusta es la banana bien amarilla con las puntas verdes. Sí. Sí, y cuando se empieza a poner marrón, ahí lo que está diciendo es que el almidón se transformó en glucosa. Recién ahí no se empieza a servir. Sí, pero cuando la banana está con manchas marrones afuera no la compra. Entonces la dejan en un cajón y la sacan afuera. O sea, para lo que otros es basura. O sea, para nosotros y para el planeta no es basura. Claro. Sí, o sea, porque sale perfecto. Sale en ese cajón ya, o sea, recién ahí es consumible. Antes está ácida y te acidifica en vez de alcalinizarte, que es lo que debería ser. Entonces, o sea, y todo, las peras o lo que sea, o sea, están en excelente estado y están en un cajón. O sea, no hay mucha diferencia en comprarla adentro y esperar a que cierre y que la saquen afuera. La diferencia está en que no es la fruta esa perfecta que Doña Rosa compra. Entonces, como no queda bien, viste, tener cualquier fruta, o sea, marroncito, qué sé yo, o ya madura, agarran y la sacan afuera. Y ahí es cuando más nos sirve a nosotros. Y muchos dicen, o sea, que le estamos sacando, por ejemplo, a las personas que recogen basura y que llevan esa comida. Para nada, porque yo a esas personas las veo en McDonald's, las veo en otros lugares. O sea, no las veo recuperando verdura. Sí, o sea, yo, ellos los sacan, la verdura y la cierra y hasta que pasa el basurero hay como media hora, una hora, ponele. Y en ese tiempo yo no veo que nadie la recoja. O sea, es más, pasan, sí, o sea, los cartoneros, eso, ven eso y no lo llevan. O sea, llevan, o sea, naturalizados, pero es por la ignorancia. O sea, yo estudio para asesor nutricional, o sea, yo sé lo que es el tema. No es que revuelvo la basura y listo. Y también nosotros tenemos conciencia. O sea, lavamos las verduras con vinagre, las lavamos con bicarbonato. Pero saben que puede estar contaminado. Exacto, exacto, pero no mucho más. Como cualquier verdura también, en realidad. Claro, de lo que está ahí adentro. Pero un montón de cosas. Por ejemplo, yo veo a un verdulero o alguien que está vendiendo frutas en la calle y no le compro. Sí, o sea, porque esa fruta, o sea, todo el smog, todos los colches y todo, tiene mucha más contaminación. Claro. Bueno, pero vos decías, nos dicen. Entonces, el acto de ir al lugar ya no es un acto individual. O sea, no es que un frigano va solo, sino que también pareciera como que... ¿Hay organización, digamos? ¿Hay una forma de organizar para recuperar el alimento? ¿O esto que nos dicen es porque los estigmatizan a ustedes por ser friganos? Eso mismo. O sea, yo hace mucho que recupero. ¿Vos vas solo? Por ejemplo, termina el día, vas vos solo. Sí, 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 yo voy solo. No sé, nos juntamos, salimos a friganear, vamos a casa, cocinamos, crucinamos. O sea, porque comemos crudo, comemos alimentación viva. Yo estoy también en la carrera de chef de alimentación viva, de Arcoiris Universal. Y sí, la idea es esa. Al cocinarlo, matás el alimento, al mismo que al frizarlo. Bueno, sí, de hecho, dicen que, por ejemplo, en una alimentación, no habla de ustedes, pero normal, cuando vos cocinás las verduras, pierde casi todos los nutrientes que tienen estas verduras, que es, si las comes crudas, que los asimilas. Sí, exacto. Los micronutrientes los perde todos y los macronutrientes los empezás a perder según el grado de cocción. Y ustedes, en este estilo de vida que tienen, además de la alimentación, ¿esto incluye también, no van a un médico o si se hacen chequeos? ¿Cómo viven de ese lado? Con la alimentación que tenemos nosotros, yo hace 10 años, sí, vos tampoco, o sea, nosotros somos deportistas también, que no vamos a ningún médico, ni a ningún dentista. O sea, yo durante toda mi vida, mi familia tuvo kioscos, o sea, mis dientes, o sea, durante 30 años. Eran peligrosos. Sí, durante 30 años fueron, pero para atrás, ¿verdad? Y hace más de 10 años, o sea, que no, que no, que estoy con, o sea, la dentadura se frenó ahí, ¿entendés? Lo que era lo que era la corrupción. Exacto, ¿eh? O sea, y bueno, nosotros no tenemos, no sé, no tenemos ni un dolor de cabeza, ni una fiebre, ni un dolor de estómago. Si lo tenemos, o sea, entendemos lo que es ese síntoma, entendemos que es una depuración, entendemos que socialmente, por ahí vamos a algún evento y compartimos algo, pero, o sea, siempre algo vegano, ¿sí? O sea, compartimos algo y por ahí lo hacemos por una cosmovisión de las personas con las que estamos, que por ahí sabemos que nos va a caer mal, pero nada del otro mundo. Por ahí hay un pan de, no de harina blanca, que es un veneno, sino de harina integral, claro. ¿Veneno por qué? A ver. No, pero pará, y la manera que ustedes tienen metido, ¿sí? En su manera de vivir y todo, tienen como el radar detectado de esto sí, esto no, ven esta botella y es veneno para ustedes, ven esto, que, cará, entendés lo que decía vos, y se puede vivir tranquilamente, tranquilamente, o con ese radar de esto sí, esto no, esto no, 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 no. ¿No? Hablabas de un lugar. El poder de la elección. Nosotros, la publicidad es la industria más rentable de la humanidad, ¿no? Y los alimentos más nocivos son los que más invierten en publicidad. Hay un documental del año pasado que es Forks Over Knives, Tenedores contra Cuchillos, que muestra una evidencia harto contundente de que los lácteos son perjudiciales para la salud. Pero, paralelamente, ese documental no sale en los medios masivos, y paralelamente los lácteos, la industria láctea, que es la más rentable de la humanidad, luego de la industria farmacéutica, luego de la industria bélica, invierte el 40% de lo que gana en publicidad. Entonces, tenés en cada tanda publicitaria, hace la prueba, poné cualquier canal, en cada tanda siempre hay una propaganda de lácteos. Lo que pasa es que si no panche y bañe se queda sin lácteos. No, pero está bien, a ver, vamos a ponernos de los dos lados, porque nosotros de este lado te lo tenemos que defender. Y te entiendo también lo que decís vos, digo, yo creo que ninguno de nosotros conoce a nadie que le haya pasado mal por el tema de los lácteos, ¿entendés? Conocemos. Ustedes. No, no, no hilamos la correlación de causa-efecto, pero sí que conocemos. Los principales países consumidores de lácteos, Suecia, Dinamarca, el Reino Unido, son también número uno en enfermedades como cáncer de mama, cáncer de próstata, diabetes y osteoporosis. El cáncer de mama en el Reino Unido tiene una incidencia de una cada diez mujeres. En China, donde tradicionalmente nunca se tomaron lácteos, el cáncer de mama tiene una incidencia de una cada cien mil mujeres y la osteoporosis se llama la enfermedad de la mujer rica, una enfermedad rara que solamente contraen las mujeres que toman lácteos importados. Pero eso no es como una paradoja, porque en realidad vos no tenés osteoporosis por falta de calcio y muchas veces el calcio te lo dan los lácteos también. No, el calcio de los lácteos, que los lácteos tienen calcio es cierto. Primero que no lo asimilamos y segundo que tienen la mitad que las hojas verdes, la semilla de sésamo y la semilla de amapola tienen diez veces más y sí es asimilable. Ahí tiene que ver lo que decimos Pancho Ibáñez con las semillas. Se me queda sin laburo, Pancho Ibáñez. Pero está bien, está bien, se entiende. Más allá del tema de la alimentación, ¿sí? Hablaban ustedes del tema del consumismo, cómo se mueven, qué tienen, qué no tienen. Te escuchaba vos hablar de la compufábrica, no sé si lo estoy diciendo bien. ¿Cómo se adaptan al mundo que nos toca vivir, que tiene que ver más allá de la alimentación, que es fundamental, las cosas que van pasando y cualquiera de nosotros que consume, que tiene, que quiere actualizar, que quiere tener lo último o si puede tenerlo, lo tiene? Sí, o sea, lo que para la gente es lo último, para nosotros está de última. O sea, la idea es que ya hay ropa fabricada para 60 humanidades. O sea, cualquiera de nosotros puede dejar de comprar ropa y se puede vestir tranquilamente por muchos, muchos años. O sea, pero todos queremos tener, no sé, 10, 15, 20 remeras para elegir una al momento de salir. Yo recupero por semana fácil una o dos bolsas de consorcio de ropa en excelente estado. O sea, todo lo que me ven puesto, o sea, es ropa que yo recupero. Bueno, no sé qué le pasa a la gente, si no le gusta el color o lo que sea, pero están perfectas. ¿Tenés más ropa que los consumistas, entonces? Tiene un local. Tiene un local de ropa. Frigano se llama. Contale. Contale lo que haces con tanta ropa. Yo la llevo a la gratiferia. La gratiferia es una feria donde todo es gratis. Nos pueden encontrar en Facebook. Nosotros hace más de dos años que hacemos gratiferias por todos lados. Hoy por hoy hay más de 100 puntos donde se hacen gratiferias. No solo en este país, sino en otros países. Yo he viajado por todos lados. O sea, ustedes también preguntaban el tema del viaje. Primero, bueno, tenés la fabricicleta, la bicicueva. Tenés un montón de lugares donde personas como nosotros encuentran pedazos de bicicletas por la calle. Las llevan ahí. Hay gente que sabe armarla. Entonces vos vas, o sea, agarrás las piezas, te elegís las piezas, te armás una bicicleta y salís andando. O sea, la bicicleta aguanta 10 veces su propio peso. O sea, para mí es el mejor. Aparte de autonomía propia. Claro. No tiene contraindicaciones. Sí. Y si no, bueno, o sea, la mayoría de los trenes son gratis también. O sea, subís al tren y nadie te pide nada. Entonces podés viajar tranquilamente. Es decir, no es que sean gratis, los hacemos gratis. Sí. Bueno, para, charlémonos con los chicos, vamos a meternos en las noticias que nos corremos unos minutos en las noticias. Y seguimos charlando un ratito con los chicos. Hay varias preguntas para hacerle. Dale, vamos. La vida. Ya algunas cosas empezaste a hacer. Sí, es verdad. Es verdad. Cuida el agua. Sí, sí, lo sé por nosotros. Dale. Bueno, estamos con los chicos de aquí. ¿Tienen trabajo remunerado de van a una oficina o se desempeñan, compren un horario y reciben un sueldo? Yo no lo hice nunca en mi vida. Yo tengo una tendencia punk, una tendencia anarquista. Yo me autogestiono. Yo soy artista desde muy chico. Desde chico me regalaron un juguito de magia. Y bueno, lo aprendí, qué sé yo. Y empecé a hacerle magia a mis primos. Y un día mi tía me dice, uno de los nenes que vino, yo tenía 13 años, uno de los nenes que vino a la fiesta, le gustó lo que hiciste y quiere que lo vayas a hacer, ¿cuánto le cobrás? No sé, le digo, o sea, nunca cobré. Le digo, no, no. Entonces, bueno, así empecé, ¿sí? A trabajar con mi arte. Yo como le contaba a los chicos, o sea, yo no cambio 11 meses o 11 meses y medio de trabajo por medio mes o un mes de vacaciones porque no me dan los números. Yo trabajo, no me dan los números, es muy buena frase. Es muy buena frase. Yo trabajo una hora a la semana, sí, o cada una vez por semana. ¡Frega, no! ¡Te alcanza! No la pasás mal, no es un impedimento. No, 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 para nada. ¿Con cuánto vivís por mes? ¿Con cuánta plata? Y, o sea, como máximo 500 pesos. O sea, como máximo. Y cómo son tus gastos, en qué gastás, es decir, dónde vivís, cómo vivís. Yo tengo una casa que es mía, sí, que la compré cuando trabajaba fuerte, como quien dice. Ah, hay que tener una etapa no frigana, entonces. ¿O no? Pues, leo, podés decir, como yo te decía antes, es el costo-beneficio. El costo-beneficio es estar acá en la ciudad. Claro. O sea, mucha gente, o sea, que también ahora del otro lado puede estar pensando, pero ¿por qué no se van a vivir a la selva? ¿Por qué no se van a vivir a cualquier lado? Y qué sé yo, o sea, sí, ya estoy bien acá también, claro. Me gusta estar acá, igual me gusta estar en ecualdeas, me gusta estar en campos abiertos, en lugares, en un montón de lugares, en comunidades. O sea, está buenísimo. Pero también está bueno venir y traer toda la información acá, ayudar a los demás. O sea, yo pienso, de eso, desde mi soberbia opinión. ¿Y cómo se hace con los impuestos de tu casa, por ejemplo? Son, no sé, 30 pesos me puede salir la luz. O sea, yo ni siquiera, no uso luz, no uso gas. O sea, ¿qué no uso luz? No ves tele, ponele, no tenés tele. No, no tengo tele, la regalé hace mucho, no, no, o sea, es como... Hace 20 años que no miró la tele. Y el teléfono, por ejemplo, si tenés un celular, ¿lo pagás vos? No, 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 o sea, si necesito crédito, pero no necesitan normalmente crédito. Si necesito crédito... Es para que te ubiquen y eso. La tarjeta. Exacto. Hay elecciones que no son la norma, digamos, de alguien que pueda decir, bueno, estás encasillado en este lugar, tenés este título y entonces tenés que vivir así o así. En realidad son sus propias reglas. Claro. En mi caso, pago los impuestos, vivo en una casa prestada y considero que es mi última infligencia ética porque pagar los impuestos es apoyar políticas genocidas del gobierno, políticas de guerras, o mismo el gobierno subvenciona la carne y la industria láctea. Estás en contra. Exacto. ¿Y cómo generás vos tu dinero? Él contaba lo de la obra, la semana. Bueno, yo tenía una empresa de servicios y una escuela de artes marciales que cuando empecé a vivir de esta manera y a liberarme de la presión de tener que generar para comer, para comprar la ropa, etcétera, decidí cerrar todo y, bueno, vivo de esos... Ganabas bien, no era que te iba mal, no es que lo cerrán. No, en su momento cobraba 300 pesos el jornal. Claro. Carpintería, herrería, electricidad, pintura, bañilería. Y ahora, y todas esas cosas, ¿no? No hay una parte más allá de... Está bien la ecuación que haces vos de los 11 de laburo por los 15 vacas. Es clarísimo para todos. Pero no hay una parte del tiempo que te queda... Viste, hoy jodíamos nosotros, ¿qué haces vos con tu tiempo si, a la manera de ellos, para nosotros ser un millón de dólares? Claro. ¿Qué haces con el tiempo, con toda la capacitación que vos tenés? Bueno, en mi caso, generé el movimiento de la gratiferia que hoy se hace en Suiza, en Alemania, en España, en Italia, en Estados Unidos, en México, en toda Latinoamérica. ¿Cómo es la gratiferia? La gratiferia es una feria donde todo es gratis, no hay noción de reciprocidad. Vos podés ir y tomar lo que quieras sin haber llevado nada. Y acá no se genera preguntas de la ignorancia, ¿no? En una sociedad como nuestra no se genera problemas, esto lo agarré yo, no hay bardo, está organizado. El 99% de las veces no, y por eso se va extendiendo. La primera gratiferia hice en mi casa, en Liniers, y me quedaron, digamos, del volumen original que había, hubo un recambio, pero quedó, no sé, un 50% más de lo que había. Ah. Y así empezó... Ah, la gente lleva igual... Vino gente a llevarse cosas, y otra gente vino a traer cosas. Un bolso, una caja, con un montón de cosas. Sí, lo que sea. Y así se va extendiendo. Cada uno de nosotros tiene en su casa algo que podría servir para la gratiferia. Para la gratiferia. Mañana viene mi amigo, el operador nuestro, Marquito, del hombre de Chile, mañana viene a casa a buscar mi gratiferia. Claro. Que es mi reciclado de ropa, que le vengo gustando a vos hace bastante. Perfecto. Soy un frigano en ese lugar. Seguro. Ahora, que no me fan el yogurt, porque lo acabo de matar. El domingo, el domingo hacemos gratiferia a la tarde en el Parque Centenario. Mirá. Bueno, se pueden acercar ahí. Ahí podés llevar cosas, y te podés llevar cosas. Claro. El lema es trae lo que quieras o nada, llévate lo que quieras o nada. No, nada, perfecto. Pero, ¿cómo repercutió esto, por ejemplo, en las relaciones con padres hermanos? Me refiero no a la cuestión ideológica de debatirlo, sino a, por ejemplo, pasamos una fiesta juntos y ustedes para ahí tienen que convivir con situaciones que para ahí no están de acuerdo con ustedes. ¿Cómo los lleva a manejar estas relaciones? Yo te puedo contar una cosa que ahora me acuerdo. En casa está mi hermano, la mujer, mi mamá, los cinco hijos de él, la nieta, los dos novios de las hijas. Son friganos, entonces. Eso mismo, o sea, yo les enseñé a recuperar, o sea, si vos ves mi casa ahora, está llena de cosas, él se compró una camioneta, los doce, o sea, trabajan de eso, o sea, trabajan en el sentido de que salen a recuperar, o sea, o están en la calle y pasan el dato, y mi hermano, bueno, ahora se hizo técnico en refrigeración. Sí, entonces, o sea, recuperan todo, recuperan camas, recuperan de todo, o sea, las arreglan con muy poco, con madera, con clavo, todo lo electrónico, él lo arregla, mi sobrino también, el hijo de él, o sea, hacen instalaciones eléctricas, todo, y están los dos abocados a eso, o sea, manejándose con sus tiempos. Recuperando cosas de la calle, restaurándola, y vendiéndole a muy poco precio por ML. Hay una parte que, cuando nos fuimos recién a las noticias, hablábamos de viajar en tren gratis, hay determinadas cosas que hay que utilizar la picardía, o hay que utilizar, decir, che, por ejemplo, vos utilizaste lo del trasladarte en el tren gratis, algunos lugares tendrás que ir teniendo que pagar, o querrás ver determinada cosa, vos decís, hace 20 años que no hay tele, en mi casa no hay tele, te gustaría ver, sos artista, por ahí vas a ver un espectáculo de teatro o no, por ahí no lo consumís, por ahí no sacás la entrada, por ahí te invitan, por ahí me vas a decir, bueno, esto es más comercial, esto es menos comercial, qué sé yo. Sí, la mayoría... Nosotros estamos metidos en, che, vamos a la cancha, y bueno, hay que ir a sacar la entrada, seguro, igual sabés que en el segundo tiempo entradas... Sí, el ordenón no está bien, te doy un dato, que le puede venir bien, si son menor de 12, acompañado por un mayor, entran, ¿eh? Ah, sí. Dale, buenísimo, mira. Ahí te rejuvenece, mira más. Ya sé, ya sé, ya sé, pero digo, ahí voy a lo de la picardía, si te pones a hablar con la puerta, entras en el 99% de preguntas, te pones a ver si entrabas en el segundo tiempo igual, pero bueno, está bien, es una opción. Yo, de repente, no me gusta nada de eso, o sea, lo que voy es lo que me invitan, y obviamente lo que me invitan... Sí, o sea, yo, por ejemplo, ahora venimos a hacer tres funciones, en el Teatro de Morón, y las tres gratis, o sea, hablamos con la Municipalidad de Morón, la Municipalidad de Morón nos costeó los gastos para hacer ese espectáculo, nosotros lo hicimos en el Teatro de Morón, y para la gente es gratis, y a mí me gusta eso, ¿verdad? O sea, fueron los tres, estuvieron llenos de personas, o sea, y yo no cambio horas de mi vida, o sea, por papeles pintados. Ok, yo te voy a tirar desde este lado, que es la gente que está pensando, no, no, quiero agredirme mucho menos, y lo respeto. Yo doy clases gratis también, nosotros muchos somos abogados, que dan también asesoramiento gratis, o sea, pero tenés así como un montón de cosas ahí en lo que es la gratiferia, por ejemplo, yo soy Couchsurfing, estoy en Couchsurfing, vinieron dos chicos de Colombia, vinieron por dos días, vinieron en agosto, todavía están en casa, y vinieron por dos días, les enseñé a friganear, o sea, trajeron de la calle todo lo que necesitaban para vivir, ropa, alimentos, utensilios de cocina, se trajeron todo, y están desde agosto. Y no se trajeron más. Pero el frigano, ¿no puede venir un frigano que en este caso sería vos y decir, muchachos, los dos días, ya casi un año, taza a taza, cada uno a su casa, o no? No, porque está todo bien, y te digo, y ellos viajaron, Ellos viajaron, o sea, seis meses tardaron, de venir de Colombia hasta la Argentina, y le hicieron a dedo. A dedo, y la dono es gratis. Pero vos porque sos un frigano buena onda, yo sé que hay friganos que te gustan mucho compartir a la casa. A la semana te rajas, ¿no? En mi caso yo pago los viajes. O sea, pago los viajes. Si te vas a irte a Colombia vas en seis días, por ahí. El tema es que preguntaban hace un rato qué hacemos con el tiempo. Yo me la pasé en la plaza, meditando, echando barba, y de pronto me empezaron a bajar ideas, como la gratis feria, las empecé a poner en práctica. Hoy en día trabajo más que cualquiera de seco y corbata, ¿entendés? Y por ahí, hace dos meses fui a una gira en el sur a dar conferencias sobre alimentación viva, sobre economía sustentable. Y bueno, fui en avión. La primera vez en mi vida que me subí en avión. Y puteaste de invitado. ¿Te sentiste mal en el avión? Haciendo todo el trámite, porque acá es casi la diferencia, ¿no? Entre uno u otro, ¿no? Es decir, vos tuviste que hacer una determinada cantidad de cosas que la gente le pasa todos los días. Del embarque, despachar, no despachar. Entre el avión, el carrito. Es decir, desde la primera vez que viajé en avión, puteaste, lo pasaste mal, ¿no? No, no, no. ¿Relajás? Porque yo siento que él no relajaría. No, no. Vos no relajás, no. Él es el que lleva la bomba. Él lo va a desplazado de Bin Laden, no lo hizo. Yo creo que él no lo hizo. No, pero si ir a un banco, por ejemplo, es algo que no me gusta. Pero tenés que ir con tu contacto con el banco. Para nosotros tampoco, nos gusta. Un día al banco. Un día. No, sí, la verdad que se me han vencido impuestos porque se me pasa. Pará, me pasa a mí todo lo que está hablando de mí. Sos frivano, soy frivano. Pero mi mujer, yo en realidad... No, pero está bien, entonces está bien. Fuiste en avión, entonces... Hay algunas cosas que no se pueden escapar. Bueno, para que yo fuera en avión estuvieron gestionando la gente de Bariloche con la municipalidad, llevando la carta de publicación para conseguir el subsidio para que yo viajara. O sea, se movió todo de esa manera. Inaguraron 10 personas, ¿no? Para que vos viajes. Sí, un rato también. Lo que pasa es esto, que lo que los medios masivos apoyan es algo que es rentable. Lo que es liberador no es rentable. Entonces, hay mucha gente que se mueve, que lee lo que estamos difundiendo, y dice, ¿cuándo vienen por acá? Estaría buenísimo que vengas de él hace una... Bueno, armémoslo, dije, ¿no? Che, obviamente el comentario... Me subo los mensajes, ¿no? Estos dos son unos vagos, sí, para la gente, pero no dicen más. Mirá, estoy de acuerdo con los muchachos, aunque nunca tuve los huevos para hacerlo, dice Santi. Es una cuestión de... ¿Qué queremos? De tomar decisión, de decir... Porque esta es como la del amigo que larga todo y se va a poner la barraca en la playa. Y que sea lo que Dios quiera. Después verá... Entrará el tema de alimentación, estará el tema de... Pero hay un momento de decisión, de decir, cierro todo, no me importa. Nosotros tenemos la fantasía de... Nos quedamos sin laburo, cagamos. El tema para mí es este. Nosotros nos movemos por necesidad, como una mano que te empuja desde la espalda. Sí. En la sociedad en general. Yo me muevo desde el corazón tironeado hacia adelante, buscando sembrar conciencia, libertad y bienestar para todos. Entonces, tenés dos opciones. Primero te liberaste de la necesidad de producir dinero para vivir. En una entrevista empezaron preguntándome, ¿cómo te ganas la vida? Y yo lo que contesté, yo ya me gané la vida. Tú ganaste la vida. Entonces, digo, si vos te liberás de la necesidad... Porque por lo menos no estás dañando. En mi caso, decidí ponerme en acción por el bien común para sembrar otra historia y estoy laburando más que nunca en la vida. Entonces, los invito a los que tildan de bajo que vengan. No, no, no. Que vengan a la oficina del COVID. El concepto de ellos, que vengan el concepto de ellos de vacancia y el concepto de trabajo. Pues yo doy clases todos los días, o sea, que no hablan con un rédito. Yo doy asesoramiento nutrial, o sea, nutricional todos los días. O sea, con edad y lo que sea. ¿Y se puede plantear tener una familia? Seguro que sí. Hay gente que vive de esta familia. Tu hermano, sí. Tu hermano tiene los cinco hijos. Mi hermano no, ¿eh? No, no, tu hermano no. Pero es medio frigaro, yo lo conozco. ¿Es el concepto de familia? O sea, nosotros, para mí, nosotros somos una familia. Ok, pero el hijo, porque ya empieza uno, yo siento... No, no, yo no, en mi caso no, no quiero tener hijos. No quiere tener hijos. Yo el hijo. ¿Cómo, cómo? Yo el hijo. Yo el hijo. No tenerlo. No tenerlo. No, me encantaría. Siento que es un mundo despiadado. Bueno, eso, porque acá terminamos, ustedes... Si no busco mi realización a través de tener hijos. Si llega, perfecto. ¿Y lo mandas a un colegio, ponele? No me gustaría mandarlo a un colegio. Bueno, ahí quiero ir, yo para ese lado. Digo, acá, che, yo no tengo los juegos para hacerlo. Ustedes tuvieron la decisión. Como decías, bueno, te tironea. Vos vas como el corazón te lo vas pidiendo. Vos decís, bueno, si llega, llega. Ahí tenés que hacer una historia de, bueno, lo mando al colegio, no lo mando al colegio. Y empieza a convivir otras cosas. Crié una nena por dos años. Solamente tenía la escuela de artes marciales. Y había desarrollado mis saberes técnicos de toda la vida por ser anticonsumista. Entonces aprendí a hacer de todo. La escuela no alcanzaba para costear alquiler de la casa y lo demás. Y decidí abrir la empresa de servicios. Es decir, tener un hijo te genera, ¿no? Esa necesidad, esa economía. Esa necesidad de mataduras también, sí. Claro. En algún punto. Pero igual era, mi empresa de servicios es, Vegan MacGyver Servicios. O sea, que me pedían algo que no era ético, decían, yo esto no lo hago. ¿Te puedo hacer con un encendedor abrir la puerta? Bueno, no puedo. Más el tema de imponer tu primera otro que está por ahí reñido con un concepto de libertad. Si vamos a tener una tanda. Vamos a tener una tanda y los chicos se quedan. Me parece, me da la sensación, y por ahí me putean ustedes, que da para el soltero. Para el soltero. Para el soltero. Y yo no tengo sensación, o sea, de que esto es mío. O sea, a mis compañeras, o sea, yo les llamo compañeras. Yo no sé si con alguien es mi compañera, no es ni mi novia, ni mi mujer, ni nada. O sea, el amor es libre, no es amor. O sea, siempre desde mí. Yo igual, si tuviera un hijo, lo mandaría al colegio. O sea, en la escuela del Estado, no tengo ningún problema. Como fueron mis cinco sobrinos, y como yo, día a día, le fui dando... ¿Fueron al colegio del Estado? Yo fui a la escuela del Estado, yo fui al ESEO, una escuela evangélica. Sí, no, todo, todo. O sea... Te pudrimos bien, podría, ¿eh? Claro, o sea, yo vi todo el cabello. ¿Por qué no van a la universidad privada? Soy técnico universitario en la evaluación ambiental. O sea, nosotros vemos las cosas de adentro, y eso es porque eso no nos gusta, ¿no? Que lo vemos de afuera. Sí, o sea, yo los mandaría. Si yo tuviera hijos, las mandaría tranquilamente al colegio del Estado, y día a día tendrían mi charlita. Bueno, vamos a hablar con ellos un rato más. Un ratito día a día tendría mi charlita. Esa es verdad. ¡Otra vez, papá! ¡Otra vez, papá! Papá, otra vez, otra vez. ¡Otra vez, papá! ¡Otra vez, papá! Bueno, 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 bueno. Nos quedamos con nosotros. Es muy interesante la charla. Tenemos muchos mensajes de oyentes y vamos a ir comentándolo también. Está el tipo, y sientanlo así, el tipo que... Para el tipo el laburo, me levanto a las seis, el tren, el camión, el bondi, el taxi, y me parece que esté bueno este debate que le parezca que lo de ustedes por ahí no es laburo, y es claro también que lo de ustedes sí es laburo en la visión de ustedes, que es verdad. Es decir, cada... Yo siempre tengo la teoría que lo que es laburo para uno no es laburo del otro. Es decir, el muchacho está laburando con el servicio técnico de impresora láser y por ahí él siente que su laburo es mucho más laburo que el del bar de enfrente, que solamente pone los cafés. Cada uno tiene la visión de que el laburo del otro es una boludez. Obvio, obvio. Trabajo viene de Tripallium, que era un... ¿Qué remedio es? ¿Era qué? Un instrumento de tortura. Por ahí, ¿qué carajo inventó el laburo? El rojo es un elemento de todo pobre. Siempre, siempre. Es un tránsito. Y... Tanda, dale. Espacio publicitario. No lo veo a los muchachos, la verdad me parece muy bien y perfecto el ritmo de vida que llevan y el ritmo de alimentación. Pero, ¿le podrías preguntar o comunicarle a la audiencia si son gordos o flacos? Son flacos, la verdad que son flacos. La verdad que tienen el mejor... Son los hombres como el físico de la mesa. Son los hombres como yo. ¿Quieres decir algo a las mujeres? Lo único que hay es pelado, che. Le quiero decir acá a las mujeres, tienen unos lomos. Sí, que no. ¿Son todos los abdominales marcados? Son la palabra. Son todos nuestros abdominales. La pregunta es, pero en alguna los agarré, se les cae el pelo. Sí. Al primero se les cae el pelo. Con esa boludez de, esto no como, esto no como, se les cae el pelo. Los agarré. Son la leche, fija el pelo. Ahora, abdominales no tenemos, pero vamos a las peluquerías de vez en cuando. Pará, hay una gran cantidad de mensajes. ¿Querés saber los puntos de la gratis feria para el fin de semana, Parque Centenario? Parque Centenario este domingo. Parque Centenario este domingo. ¿A qué hora? Es decir, de dos y media a siete y media de la tarde. Perfecto. Hay un grupo en Facebook que es Gratis Feria, y ahí tenemos un documento siempre actualizado con las gratis ferias del mes. Usan redes sociales como locos, ¿no? Sí, sí, sí. Igual no solo de acá. O sea, por ejemplo, si sos de Neuquén, tenés Gratis Feria de Neuquén. Si sos de Mar del Plata, tenés Gratis Feria de Mar del Plata. O sea, como que hay en todos lados. Hay que buscar en Facebook. Hay que buscar en Facebook. Les generaste una pregunta yo. Seba dijo antes, por ejemplo, cómo utilizan el agua. ¿Cómo se higienizan, por ejemplo? Yo descloro el agua para tomar y uso el agua de red para bañarme. ¿Cómo se desclora el agua? Reposándola. Jancú, jabón, todas las cosas químicas, ¿no las utilizan? No, para nada. Yo uso jabón que recolecto o recolecta Lara, que es la perra con la que vivo. Una de las perras de la manada. Que le gusta la grasa, entonces de pronto encuentra un jabón y lo agarra y lo trae. ¡Ah, genial, es groso! Tenés una perra entrenada. Es fría, anda. Yo, por ejemplo, compro un kilo de jabón de coco que está a 20 pesos. Un kilo es una barra así que me tira todo el año. Y con eso me lavo yo, lavo la ropa, todo. Yo no veo olor a coco. Para lavar la casa, para higienizar la casa, puedes comprar en una química un litro de agua oxigenada de 100 volúmenes, es decir, pura, y eso con un mini chorrito en un balde de agua, desinfectas todo, y un litro de agua oxigenada pura sale 9 pesos. Un kilo de bicarbonato de sodio, que también sirve para limpiar y también es desinfectante, sale 4 pesos. Ahora entiendo lo que hacen con el tiempo. Todas estas pórmulas. Saben que con esta barra te van a ir todo un año, con el agua oxigenada lavas toda la casa. Claro. Ahí es donde yo pierdo con Mr. Músculo. Tiene un boludo de naranja que te lava toda la casa, yo compro ahí. Claro. Uno engaña. Le hacía una pregunta al mago fuera de aire que no me terminó. No, al mago no. Ariel. Ariel, perdón. Que no dijimos de charlarla acá, ¿no? Sí, perdóname. Antes que nada, perdóname. Me parece que está bueno el debate. Está bien lo que hacen los chicos también, que nosotros estamos tirándole a los tobillos y ellos no están... No, pero bien, es como una onda. Están respondiendo bien a nosotros y acá uno de los mensajes que ahí tenemos más, que es respetuoso lo que usted es para con nosotros. Eso lo quiero destacar también, porque venimos nosotros tirándole, tirándole. Le sacan ellos, le sacan el recíproco por ahí. No, no, no. Igual sabemos que pertenecemos a una minoría. Sabemos que sus preguntas las tienen a diario, pero muchas, muchas personas y no solo gente que no conocemos, sino, o sea, parientes, o sea, amigos, todos, o sea, están llenos de preguntas. Viste, perdón, viste que vas a una casa y te dicen, che, ¿cuándo te vas a casar? ¿Cuándo vas a tener pibes? En el caso de ustedes, che, ¿van a laburar? Y mi viejo, yo te decía que soy técnico universitario en evaluación ambiental, que es el título intermedio de ingeniería ambiental. Y siempre me dices, ¿cuándo me vas a dar el título de ingeniero? ¿Cuándo terminás con esto? Y yo sentí que ya no iba para mí eso. Yo soy perito mercantil, pero nunca iba a ir, o sea, nunca voy a ir a una oficina, no te digo, o sea, por mi ideología. Y porque aparte, o sea, tranquilamente puedo vivir de mi arte, o sea, yo qué más quiero que ir fin de semana tras fin de semana, fiesta por fiesta, a dar una sonrisa, a cambiar, o sea, una hora de mi vida por sonrisas, y con eso obtener todo lo que necesito. O sea, yo creo que ya está. Le preguntaba... Es el dentista perfecto. Ariel, no, le preguntaba... Está muy bien eso. Que si no es, de esta manera, un modo de vida residual de este sistema, o si ustedes tienen una apuesta de máxima, decir, bueno, de acá a 50 años vemos que el movimiento va a estar acá. O sea, porque necesariamente hoy yo lo veo como un modo residual de vida de este sistema, y que es casi, te diría, inherente al sistema, y casi que lo ayuda a seguir reproduciéndose. O sea, es como... Me parecía como que hay una idea de nosotros nos oponemos a esto, pero a la vez yo lo veo como que es... Poner el signo de pregunta, porque si no, no vamos a hacer. Es necesario, ¿no? Si no es necesario. Ahora sí, pedí a ver. La pregunta es una de las más hechas, ¿y la verdad dónde está? Mi hermano. No, él me dice que había una respuesta y que era una idea de... Yo no como de las obras de los hombres, sino que como de las obras de Dios, que es la naturaleza. Y todos acá, trabajemos, mendiguemos, reciclemos, robemos, sea como sea, lo que comes no lo hizo ni una máquina ni una persona. Lo que estás comiendo lo hizo la naturaleza. Entonces, si todos... Hoy en día vamos a comprar manzanas a la verdulería. Pero esas manzanas están en un campo, cercado, con alguien armado, para que vos no pases la cerca y tomes las manzanas. Si nadie fuera a comprar... O sea, si esta curva vos decís, bueno, es residual. Pero si somos ya cada vez más. Bueno, empezamos a caminar hacia donde están las manzanas. También podemos plantar huerta. Si vos te liberás del tiempo que tenés que ir a trabajar, también podés invertirlo en hacer una huerta. Podés hacer permacultura y tener huerta en tu balcón. No van a tener... Me lo vendiste, pero hay algo... Sigue siendo una vida residual. Porque, por ejemplo, vos me decís... Entonces, hay que buscar, como decía el mago, esto que me dice, andate a vivir a la selva, que se yo. Pero a mí me encanta que este tipo de vida se pueda dar en la ciudad, a lo que... Y me gustaría poder compartirla. Lo que digo es, sigue siendo una vida residual del sistema que tenemos. Porque vos te permitís, o la mayoría de la gente se puede permitir, no solo alimentarse, porque creo que donde menos tienen problemas es en el alimento, veo. Exacto. Pero, ¿por qué? Porque este sistema genera mucho alimento. Es porque tienen menos problemas. Si hubiese huerta, estaría perfecto. Pero, ¿cómo sería la vivienda? ¿Cómo sería la comunicación? ¿Cómo se diría la investigación de la comunicación? Digamos, ¿cómo ven eso? ¿O no se lo han planteado todavía? Hay más... Lo están haciendo en un mundo que no... No, hay más casas vacías. El sistema vegano puede funcionar solamente contra el capitalismo. Pero dentro de él, claro. Pero escuchá, escuchá, esa es la pregunta. Hay más casas vacías que gente que necesita casas. Pasa lo mismo que con el alimento. Nosotros creamos un sistema de ilusión de escasez. Si vos entendés que hay superabundancia, que cada día se está tirando tanto alimento como para alimentar a la mitad de la población mundial. Entonces, la Revolución Verde fue una mentira para instaurar un sistema de control a través de los transgénicos. Y la mentira era que íbamos a producir más alimento y íbamos a poder alimentar a los pobres del mundo. Lo que sucedió es que cada vez muere más gente de hambre. Y estamos comiendo alimento envenenado. Hay un chiste gráfico que está un tipo con una escafandra rociando veneno en la zanahoria. Y le habla un conejo y le dice, cuando las comas también te vas a usar la máscara. No, claro. Pregúntase, después le voy a preguntar de quién muere un frígano. Bueno, porque hablábamos de lo de la alimentación y hablábamos de lo de lácteos, de qué sé yo, pero me miran, ¿no? Pero digo, no mueren. Hace 10 años que no va de médico, hace 15 que no va al dentista. Para que yo también, ¿eh? Le acabo de hablar de hablar con el mago. Y bueno, no más porque... No, bueno, no lo necesité a esta obra. Bueno, hay varias cosas. Mírense, La Belle Verde. La Bella Verde. La Bella Verde. Esa tiene un montón de respuestas. En la peli, es. En esa película. Sí. Y después, el tema este de que vos decís, o sea, nosotros básicamente recuperamos, ¿sí? Para que yo no vaya a la basura. Porque eso ya contaminó al fabricarse, ya contaminó con la propaganda, ya contaminó al comprarse, ya contaminó en todos los lugares. Nos sigamos haciendo mal, digamos. O sea, nosotros recuperamos todo eso. O sea, no sé, yo agarro un tetrabric, que por ejemplo un tetrabric tiene cartón, tiene plástico y tiene metales. Imposible de reciclar eso, ¿sí? Entonces lo que hago es armar billeteras, ¿sí? Y las regalo en las gratiferias. ¿Me explico? Y todo lo que nosotros recuperamos, lo lavamos, lo cosemos, lo arreglamos y lo damos en la gratiferia. Y la gratiferia es un medio para explicarle todo esto a la gente, que se acerque, ¿entendés? O sea, a las gratiferias y explicarle todo esto que nosotros hablamos, siempre damos charlas nosotros, con todas las personas que se acercan a la gratiferia, explicándole que es gratis, pero es gratis porque ta, 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 ¿entendés? Y damos charlas de alimentación, qué sé yo, y lo que se necesite, ¿sí? O sea, nosotros no vivimos de los demás, ¿sí? Solo lo recuperamos para que yo no vaya a la basura, ¿sí? Y para que otra persona no vuelva a gastar en eso. Alguien que lo necesite no vuelva a gastar en eso. Simplemente eso, ¿sí? Pero yo no tengo ventilador, no tengo aire acondicionado, no tengo televisor, ¿sí? Lo único que tengo es la computadora, que la armé en la compufábrica, ¿sí? Y que eso es mi medio de comunicación, o sea, con todo el mundo, para difundir, etc. O sea, si no, ni siquiera eso. Pero como te decía antes, yo no quiero salvarme yo solo. ¿Entendés? No quiero irme... Porque ya lo hice, ya me fui al río Quilpo, ¿sí? En Córdoba, y estuve ahí, viví en la naturaleza. Todo bien, sí, medité, lo que sea, pero volví acá. Pero porque es lo que me parece que siento, es mi deber. O sea, yo no solo soy mago de profesión. Yo soy mago en el calendario maya, ¿sí? O sea, y siento que tengo esto para dar. Sí, o sea, habla de la receptividad, el mago del calendario maya. Habla de esto, ¿sí? O sea, es como un maestro. Es mi misión en la vida, digamos. Es mi misión en la vida. Yo siento que es eso. Yo tengo... ¿Los miran mal cuando recuperan en la basura la gente, los vecinos? Yo no los miro, no sé. Pero, ¿creen que hay una mirada malvada ahí? En mi caso, tuve que vencer una vergüenza, ¿no? Un paradigma. Y hoy en día, si alguien me acompaña, dice... No siento vergüenza yendo con vos. ¿Y por qué no? Porque yo no considero que la basura exista. La basura es un concepto. Si yo te pregunto, te pido que me definas basura, ¿qué me dirías? Aquello que no usamos. Desperdicio, diría yo. O sea, lo que tenés en un cajón y no lo usaste durante dos años es basura también. Bueno, de hecho, mirá, me mudé hace poco y la cantidad de cosas que no había tocado en cinco años de mi última mudanza... Tu novia. Que dije... Dije, chicos, ¿no? Y... Así nació la gratiferia. Así nació la gratiferia. Tuve tres mudanzas consecutivas en poco tiempo. Cosas que no habías ni desembaladas. Claro, nunca la sabía desembalada y dije, yo puedo percibir de esto. ¿Por qué la sigo teniendo? Y empecé a pensar, ¿cómo puede esto girar de una manera, generar un movimiento que sea circular, que otros también se sientan incluidos y lo puedan llevar a cabo? Lo cierto es que este sistema consumista nos lleva a tener... Hoy en una casa puede haber un millón de objetos. Todos tenemos, incluso el que vive abajo del puente, tiene 15 bolsas de cosas que junta y junta y junta, ¿no? Entonces, todos tenemos para dar y todos merecemos aquello que deseamos. Si vos deseas algo que es malo para los demás, también te haces merecedor del karma que estás generando, pero todos merecemos. Entonces, ahí nació el concepto de la gratiferia, no como una especulación, trae uno y llévate dos, nada. O sea, llévate lo que quieras. Entonces, vine con las manos vacías, te querés llevar todo, llévatelo, porque vivimos en una ilusión de escasez. Entonces, también la idea era generar algo que permitiera trabajar esto. Ya. ¡Casero de Tiberi! Del tema alimenticio y todo. En las relaciones sexuales, por ejemplo, ¿usan preservativos, se cuidan o tampoco creen en esto? Sí, ¿cómo no vamos a creer? No, no, bueno, no, pero digo, por ahí con los clientes tienen preservativos, la industria... En mi caso, yo uso preservativos si tengo relaciones. Vivo célibe hace mucho tiempo y a través de la sexualidad tántrica, es decir, mi búsqueda es resolver todos los problemas del mundo y del ser humano. Entonces, no soy solo vegano, sino que es un veganismo orientado a la salud. No soy solo frigano, sino que es un friganismo orientado al servicio. Y la sexualidad tántrica te permite hacer el amor tres horas y liberarte de una presión de una mente sexualizada y pude apagar el radar de estar toda la vida en cada lugar, en cualquier ámbito, buscando una pareja, buscando realizarme a través de eso. Entonces, ahora solamente busco la felicidad y busco dar servicio, busco ayudar a que el mundo cambie y no tengo la necesidad de tener una pareja. Me encantaría, pero si es una compañera que puede entender esto y que podamos evolucionar juntos. Si es volver a la 3D, a tener que hacerle el cuento, llevarla a tomar algo, no sé qué, olvidate. ¿Es más fácil ser frigano en la ciudad que en el campo, ponele, o es más difícil? Pero lo que pasa, bueno, sí, usando el término frigano como para que se entienda, o sea, sí, en el campo también es fácil, están las frutas ahí, están las verduras ahí, o sea, es como mucho más fácil. No hay que revolver, está colgado. El sorsal es frigano también, o sea, free es libre, y en la naturaleza todos somos libres. Solamente el concepto de propiedad privada existe entre los seres humanos, en la naturaleza el concepto es propiedad de uso. Mientras lo estoy usando, es mío, y vos sabés que vas a tener problemas si venís en ese momento. Claro, nos mostramos los dientes, luchamos, pero cuando yo lo dejo, no tiene un nombre, ni una llave, ni un candado. Pasa con las parejas también, en ese periodo animal, te fría la novia en cualquier momento. Vamos a agradecerle a los chicos que han venido aquí, vamos a darle la posibilidad que nos cuenten en Facebook y dónde va a ser la próxima feria, la gratiferia. Bueno, gratiferia en Facebook, pueden encontrar información de todo el movimiento que estamos llevando adelante en arcoirisuniversal.org, y bueno, y también dragonecologista.com.ar, ahí hay un libro de medicina natural que estoy escribiendo y comparto gratuito, cuando lo termine lo voy a editar en papel, y en la portada va a tener la dirección de dónde descargar el PDF gratis. Perfecto, perfecto. Chicos, muchísimas gracias, eh. Gracias. 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 Gracias.